Chuypadilla 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 conocido en este ergote, en este ambiente artístico, cultural ¿Qué hace Chuypadilla? Chuypadilla es promotor cultural es director escénico ha sido maestro de ceremonias, docente en artes escénicas pero sobre todo Chuypadilla es actor actor, que eso es lo que lo mantiene vivo es una actividad que a través del tiempo cuando inicia es por un gusto, por un hobby por un pasatiempo, por un creo que lo puedo hacer creo que esto tengo la capacidad sin embargo no es fácil imagínense para llegar a ser actor aquí en Baja California cuando no hay escuelas en un principio cuando no hay tantos talleres, no hay tantos grupos la idea es irte a México por situaciones por situaciones X nunca me fui lo soñé, lo pensé pero después ves a compañeros que van y vienen es que la competencia es difícil hazlo, hazlo pero tienes que ser el mejor y yo me escudo diciendo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león entonces me quedo en Baja California yo soy originario mexicali y empiezo en un grupo independiente grupo teatro experimental no por ello dejarlo de hacer con seriedad profesional y me dedico después durante mi carrera a seguir trabajando haciendo una carrera profesional y a la vez actuando todo paralelo todo ahí haciendo eso que me gustaba que me daba vida que es lo que me mantuvo siempre en ese ímpetu de hacer algo por mi algo que me permite respirar algo que me llena, me vitaliza pero hay que trabajar porque de actor aquí sobre todo pues no es tan fácil vivir de la actuación al tiempo me vengo a Tijuana me invitan a un proyecto cultural aquí precisamente en el Centro Cultural Tijuana un proyecto de dependiente con la culta y al año, exactamente al año me invita a la universidad de la cual soy egresado y donde realicé muchas actividades y donde me inicio como promotor cultural CETIS Universidad me invitan a trabajar a difusión cultural retomo el dirigir teatro con el grupo representativo de la universidad de CETIS y a la par actuar por fuera alguien me ve en una presentación de una pastorela un personaje muy cómico que lo he hecho durante ya algunos añitos ya no necesito maquillajes el viejito a la pastorela ahorita ya nada más me pongo el vestuario y cual maquillaje ni arrugas ni nada y esto lo vengo haciendo durante 35 años tengo 35 años actuando a la par de mis trabajos de mis trabajos profesionales maestrías etcétera que todo eso me ayudó a reforzar esa capacidad de transmitir después la docencia docencia en distintas materias pero sobre todo en el arte y cultura es dejar un granito de arena el dejar algo a los jóvenes algo a la comunidad actuar me llevó a distintas partes de la ciudad de Tijuana que no conocía a ir a comunidades de escasos recursos y como dijeron hace rato dejar una sonrisa porque nos dedicamos mucho a trabajo infantil teatro para niños también hice otras producciones participando en un grupo que era por proyectos nunca estuve en un grupo permanente y después invitado a otros grupos a otras a otros este proyectos de obras que porque les faltó un actor o simplemente invitado porque decían tú eres el personaje 35 años a la fecha haciendo teatro hace 15 años incursioné en cine yo antes decía yo no retrató bien al cine todo re feo chale ahorita es la época de los feos por eso ahí vamos entonces ya no es el galán habemos muchos que ya lo estamos logrando entonces hace 15 años incursionó en cine experimental cortometrajes imitaciones sin embargo llegó un momento en que a mí pues la fama nunca me interesó porque la fama es efímera esa se va yo quería que un reconocimiento a mi trabajo algo por que además de ser una pasión y ya profesionalizado porque la primera vez que me invitan a un proyecto me dicen y te vamos a pagar te sorprende y me van a pagar por algo que me apasiona algo que me gusta algo que me da vida y no por ser experimental o amateur lo hacía no de manera profesional porque hay un respeto a ese público sin embargo a mí me faltaba acá en Tijuana el reconocimiento de decir Chuy es un buen actor me lo decían pero yo no sentía eso yo llegó un momento que decía no lo siento creo que que algo me falta pero que me mantuvo esa pasión de vida ese respirar hacer lo que me gusta el reconocimiento me hizo pensar un día en tirar la toalla y hablé con un compañero le dije sabes que yo de actor aquí no veo hay muchos compañeros que los medios la gente los reconocen como actores y a mí me reconocen como el promotor el productor el buen amigo ¿no? y ajá que suave que padre la obra que saliste y que bien actúas pero faltaba estuve a punto de tirar la toalla dije esto no es para mí continúo en lo que sea ser también ser promotor productor director abrí un centro cultural donde podía enseñar esto a los jóvenes y no tanto muchos van por ser actores sino esa seguridad esa capacidad de estar frente a un público muchos van porque les da miedo hablar entonces yo les digo a mis alumnos desde una exposición y como profesionistas algún día vas a tener que estar en un público como este en un escenario como este para mí el escenario es mi pasión de vida ya no importa lo que gane lo que me paguen ya vivo de la actuación con su alrededor de la docencia la promoción etcétera pero estuve a punto de tirar la toalla que me mantuvo el querer hacer las cosas estar permanente ser constante y el día que menos esperaba un casting a una de tantas películas no todas comerciales me llega una oportunidad un casting que no fue inmediata la respuesta me llega la carta de intención donde conoces el proyecto lo firmo lo regreso un productor que vino de la ciudad de México porque Tijuana está creciendo en este medio de las artes del teatro del cine de la danza todas las especialidades yo ya quería tirar la toalla se presenta esta oportunidad la película a los dos años se empieza a filmar cuando yo pensé que ya se había terminado ese proyecto me encuentro con el director productor escritor sigues siendo mi candidato pero en México tienes competencia la película me llevo el protagónico workers a esta vez más de 100 festivales a nivel mundial en dos más de 12 premios entre ellos 5 de la mejor película en esos festivales me llevó a viajar a Alemania a España a Costa Rica a México a Estados Unidos y la cereza del pastel ser nominado en México como mejor actor al premio Ariel cuando yo estaba a punto de tirar la toalla entonces que debemos de hacer yo hace 53 años me llega esa oportunidad ahora tengo 55 ¿y saben qué? no voy a tirar la toalla por más dificultades que encuentre en mi camino ahorita estoy empezando un reto muy delicado muy fuerte y es otro reto para mí que también no voy a tirar la toalla jóvenes no tan jóvenes hay que seguir con ese sueño firme permanente nunca nunca tiren la toalla muchísimas gracias ¡Aplausos! Aplausos 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 Gracias por ver el video.